¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a All World. Es la segunda vez que grabo este episodio. La verdad es que ha surgido un evento que nos desbaraza la partida por completo. Se lo he comunicado a los desarrolladores para que puedan solucionar el problema que ha surgido. No me voy a extender mucho porque va a surgir solo. Pasamos al siguiente año, va a aparecer un evento que es lo que puede ocasionar un problemilla en nuestra partida dependiendo de lo que escojamos. Recordemos que ahora mismo tenemos una alianza con Persia. Quedaos con ese dato porque es fundamental para lo que va a pasar a continuación si tomamos una decisión u otra. Nos dicen que la repentina llegada de enviados de Egipto a nuestra corte ha causado un gran revuelo, un desorden inmenso. Su gobernante, Merezán, nos exige que tomemos las armas contra Persia. La verdad es que esta es una decisión que no debemos considerar a la ligera y teniendo en cuenta que puede saltar la partida por los aires, mucho menos. Ahora lo explico, ya veréis. ¿Qué haremos? Teniendo en cuenta que estamos aliados con Persia, en el momento en el que le haremos la guerra, como es obvio, esa alianza pasa mejor vida. Desaparece por completo. El problema viene a continuación. Desaparece esa alianza que tenemos con esta nación y una niebla de guerra va a ocupar nuestras ciudades, nuestros territorios. No vamos a poder ver actualizado nuestro entorno de juego. Tampoco vamos a poder ver a nuestras unidades militares, a nuestras unidades civiles tampoco, o a la mayor parte de ellas. De modo que la única manera de localizarlas es con el botón de siguiente unidad. De hecho, tampoco sabremos si están construyendo algo, si están paradas, qué están haciendo, qué está pasando. Es como si nuestro imperio dejase de ser nuestro porque no vemos absolutamente ninguna actualización de lo que estamos haciendo o de lo que tenemos entre manos. En un primer momento, en el vídeo que grabé anteriormente, había seleccionado ir a la guerra contra Persia. Comenté en ese vídeo, que no he publicado lógicamente, aunque veréis una miniatura aquí en pantalla para que podáis comprobar en qué consiste este bug. Había considerado que, oye, ya que tenemos a una reina consorte que es egipcia, para que no se enemiste con su marido y podamos tener una relación más fiable con Egipto, podemos mandar a hacer puñetas a Persia y declararle la guerra. Así haríamos fuerza contra ese imperio que es un rival directo de Roma. Declarar una guerra sería todo un espectáculo, la verdad, a lo mejor salíamos trasquilados, pero creí que merecía la pena. Bueno, pues estaba equivocado porque al final sufrimos un error en el juego que manda la partida a hacer puñetas directamente. La otra opción es no declarar la guerra a Persia. Tenemos algún roce diplomático con Egipto, pero algo asequible. Algo asequible porque podemos continuar jugando de momento, de forma temporal, hasta que a lo mejor la alianza con Persia salte por los aires y acabemos otra vez en esta situación que os acabo de comentar. De todas formas, estoy pensando si continuar con esta serie o tal vez empezar una nueva. Porque este error, si no lo solucionan en un plazo de tiempo corto, puede volver a ocurrir en el momento en el que dejemos de ser aliados con Persia. No sé si siendo aliados de otra civilización pasaría lo mismo o qué. No tengo ni idea. El caso es que en el momento en el que dejemos de ser aliados de esta nación, vamos a perder el control visual de lo que está pasando en la nuestra. Y así es imposible jugar. Así que ya me pensaré si seguimos adelante con esta serie o empezamos una nueva. Ya lo valoraré. De momento vamos a continuar, eso sí, en este episodio. Muchas gracias a todos vosotros por los comentarios que vais aportando. Teníamos pendiente, creo que fue Deimos07 el que nos lo comentó, construir unas cuantas carreteras para comunicar precisamente lo que sería el núcleo de nuestro reino con la ciudad de Arretium, que no tiene conexión por carretera, tampoco tiene conexión fluvial, marítima ni nada. No ha sido Beneventum, perdón, que sí tiene conexión fluvial, pero más al sur tenemos a Capua sin ningún tipo de conexión. Así que convendría que esas ciudades estuviesen bien comunicadas. Y para eso vamos a utilizar a este trabajador, por lo menos para ir conectando la ciudad de Arretium con Ostia y con el resto del imperio. Construimos una carreterita bien maja en esa casilla. Y nos decía Selena también que tenemos un problemilla con los herederos. Efectivamente, herederos directos como tal, fijaos, tenemos al príncipe Titus con 14-15 años ahora mismo, que como le pase algo, nuestra línea directa de sucesión se va al garete. Dependeríamos de nuestra hermana, a Emilia Claudia y de sus descendientes, que los tenemos por aquí. Y si no, ya estaríamos dependiendo de nuestro primo y sus descendientes. ¿Qué voy a hacer para garantizar que por lo menos nuestra línea de sangre siga en este sentido? Vamos a coger a Sulpician, que si recordamos es nuestra hija bastarda, y la vamos a hacer legítima. Esa a lo mejor a nuestra esposa la acaba desagradando un poquillo, a lo mejor. Lo que está claro es que vamos a perder dos puntos de legitimidad, pero todo sea por mantener nuestra línea de sangre. Con este cambio lo que hemos provocado es que sea ella la primera en la línea de sucesión. Incluso por delante de Titus, que esto es bastante curioso. De momento lo voy a dejar así. No me molesta que Sulpicia sea nuestra heredera legítima, aunque a lo mejor a nuestra esposa sí la acaba molestando. Es posible. Pero bueno, a efectos prácticos, a nosotros en principio no. Y además, lo divertido de estas decisiones es el salseo que ocasiona a nivel familiar, a nivel de país y demás. Porque son decisiones un poco controvertidas, que siempre son también llamativas. Con efectos, por supuesto, imprevisibles en algunas ocasiones. No me incomoda, ya os digo, juguetear un poco tomando decisiones locas. Así que vamos a ir avanzando también con el resto de unidades, haciendo un poco el loco, descubriendo nuevos territorios que todavía nos queda muchísimo, muchísimo que descubrir por esta zona. Tribus de los Vándalos... Bien. Vamos a ver. Tú necesitas recuperarte de las heridas, a curarte un poquitín. Me gustaría reforzar nuestras fronteras y sobre todo producir más tropas. Tenemos una guerra por ahí arriba con los daneses, pero es una guerra... Bueno, un poco ficticia. Por guardar las apariencias tan solo... No supone ningún quebranto para nosotros, ni muchísimo menos, porque están bastante lejos. Por lo menos espero que no se atrevan a bajar por aquí y empiecen a incordiarnos. Que todo es posible. Pero bueno, en principio están muy lejos como para ocasionarnos problemillas. Y lo normal sería que se mantuviesen sus tierras, nosotros en las nuestras, y que podamos afianzar nuestros dominios. Y al fin y al cabo es de lo que se trata y lo que me gustaría hacer en los próximos años. Vamos a ir construyendo tal vez un especialista en la ciudad de Beneventum. Un especialista sí. Aquí en este serradero nos podría venir muy muy bien. En Arretium, más cositas que hay que hacer. Habíamos dicho que tal vez, por qué no, algunas unidades militares adicionales serían de interés. En esta ciudad salen bastante bien, con más habilidades. Nos ponemos a ello. En la ciudad de Ostia debe sacar otro trabajador. Es que tenemos mucho, mucho que mejorar. Las tierras son extensas y por lo tanto hay que trabajarlas duramente. Aquí vamos a por un especialista. Va a ser un granjero. Pero para esta granja, sí. Nos da una bonificación un pelín mayor. Nos puede venir muy bien. Finalizamos el año. Continuamos avanzando y menos mal, menos mal que de momento se ve todo en condiciones. Estupendo. Y nueva investigación. Nos recomiendan la rueda y estaría bastante bien porque tendríamos un carro de combate. Aunque compruebo que si invertimos tres años nos darían gratis una stati. Nuestra stati son unidades ligeras de las legiones de Roma, de la época republicana concretamente. Solían ser los hombres más jóvenes y se posicionaban en la primera línea de combate. Su equipamiento solía ser también bastante espartano. Muy sencillo, dado que también se lo tenían que pagar ellos. Y era gente bastante humilde y por lo tanto el equipamiento era acorde con esa humildad. La primera línea de batalla en definitiva. Y nos podría venir bastante bien. Interesante. Vamos a tirar por aquí. Vamos por ahí. Escogemos educación ahora sí para Sulpicia. Necesito grandes generales. Sulpicia desde luego se va a enfocar a las tácticas. Vamos a por ello. Tenemos también un cortesano, Julios el Científico, que es tutor ahora mismo de Titus y también de Sulpicia. Bien, alguna bonificación en ese sentido le va a aplicar. Continuamos con esta carretera. Diez de piedra. Y mientras tanto por aquí arriba vamos a aprovechar estos bosquecillos. La madera va subiendo, chicos. Ha sido a gusto. Es una maravilla tener aserraderos. Yo no sé por qué ha tardado tanto en subir los aserraderos. Es que son imprescindibles. Igual que es imprescindible acercarse a estas ruinas. Nuestros exploradores descubren un alijo de joyas escondidas en las ruinas abandonadas. Las órdenes de estos exploradores eran explorar las tierras. Pero, ¿preferimos que exploten este descubrimiento en su lugar? Si le decimos que cojan las joyas y continúen explorando, obtendremos 200 de oro. Bastante bueno. No está mal. Aunque si les decimos que el tesoro estaría mucho mejor si encontramos más joyas, obtendríamos más cantidad de oro. Pero restaríamos 100 puntitos de entrenamiento que no me interesa. Bien, dicen que la avaricia rompe el saco. Vamos a ir por aquí. 200 monedas sería más que suficiente para nuestras arcas en este primer momento. Continuamos explorando y recogiendo, si podemos, que en este caso podemos cosechar algo de incienso, también esta plata que nos viene de perlas y hasta aquí ha llegado tu capacidad de movimiento. Porque si nos acercamos aquí ya no podemos recoger estos minerales, pero continuamos explorando. Que es una de las funciones principales de un explorador. Y nos encontramos con Dido de los cartagineses, o por lo menos eso quiero pensar, que es Dido. Amigo o enemigo, nuestras tropas encuentran a un artesano viajero. Nos dice que su nación, Cartago, ya se ha establecido como una gran civilización en tierras lejanas, pero que desea ver el mundo. Bueno, eso está bien. Tiene curiosidad por conocer el mundo. Muy interesante. ¿Qué le diremos? Podemos invitar al viajero a establecerse en Roma. Con eso ganaríamos un agricultor. Bien, podría ser interesante para la ciudad de Roma. Por otro lado, no le digas nada de nosotros. Bueno, con esto conseguimos un nuevo rasgo vigilante. Como gobernadores, que es lo que somos, incrementaríamos la defensa de la ciudad en un 50%. Estaría bastante bien. O tal vez lo llamamos cautivo y que nos revele todos los secretos de Cartago. Bueno, 225 de impulso a ciencia. Hombre, esto es bastante jugoso. ¿Para qué negarlo? Pero bueno, yo creo que empezar con Cartago con una opinión de menos 40 no es conveniente. Vamos a invitarle a que se asiente en Roma como granjero. Puede ser una incorporación bastante buena. Y mira que me gusta la ciencia. Pero bueno, vamos a intentar limar las perezas o por lo menos no empezar como al pie con Cartago, que la tenemos aquí. Y fijaros, algunos edificios efectivamente le faltan algunas texturas, como podemos ver en esta casilla. De hecho, esto no tengo ni idea que es la padana. Es la padana, pero bueno, creo que le faltan texturas. Está muy blanquito. Vamos a ponernos a curar por aquí. Siguiente unidad. Vosotros estáis estupendos. En tal caso os puedo promocionar un poquitín. Cosa que siempre es de agradecer. Combate, incrementamos la fortaleza. Perfecto. Porque vosotros os vais a ir curando también. Que falta os hace. Y este general, por supuesto. A estas otras tropas si les asignamos algún general sería todo un acierto. Aunque tampoco tenemos mucho donde escoger ahora mismo. Pero por eso estamos también entrenando a nuestros familiares en temas bélicos. Vamos a coger a Spurius. Una penalización debido a su falta de inteligencia en lo que se refiere a la capacidad de pegada. Se reduce en un 1%. Sin embargo, tiene dos bonificaciones. Que ya es más de lo que tiene la otra candidata que es Domitia Fabia. Vamos a cogerle... Sí. Directamente. No tenemos un candidato tampoco mucho mejor. Voluntarios. En un acto de solidaridad, los ciudadanos de Antium se muestran voluntarios de forma masiva. Desean mostrar su orgullo local. Bueno, es que ser de Antium es algo importante. Es normal que se sientan orgullosos. Podemos ordenarles que trabajen o que luchen. Bien, podríamos conseguir un trabajador o tal vez un soldadito. Pues esto está bastante bien. Quería incrementar las fuerzas armadas. Vosotros como voluntarios, ya sabéis dónde tenéis que enrolaros. Nueva unidad militar. Y ahora se nos conoce como el capaz. Bien, por cierto, ¿dónde están nuestros voluntarios? Voluntarios, aquí están. Mira qué unidad más simpática. Vamos a terminar el año. Nos hacían falta tropas. Y nos acaban de salir prácticamente regaladas. Tenemos que promocionar a nuestro embajador Statius Julius. Actualizamos su carisma o tal vez su inteligencia. Vas a ser más carismático. Directamente. A nivel 5. Aquí están los daneses. Y estos son los egipcios. Efectivamente. Que se están pegando con ellos. Y hablando de daneses, tal vez nos convendría... Vamos a echarle un vistazo. Me gustaría firmar la paz con ellos. O por lo menos intentarlo. Nos costaría 200 puntos de entrenamiento. Caray, estaba pensando yo que nos costaría Civics. Pero no. Va a ser puntos militares. Pues nada. Esperamos a tener unos cuantos antes de firmar ninguna paz. O por lo menos mandar al embajador para allá. Otra cosa es que quieran acceder a firmar la paz. Que eso está por ver. Vais a ir moviéndoos por aquí. Subimos también por aquí. Estos hombres con maza. Que avancen. Y ahí os quedáis. Estas otras tropas tienen trabajo en el sur. Vamos a ir bajando. Venimos por aquí. Bien. Ahí os vais a quedar. Mientras tanto, vosotros vais a salir de la ciudad de Arretium. Ahí os vais a colocar. Tan a gusto os podría fortificar. Sin embargo, espera. Antes de hacer nada. Voy a ir moviendo con esta otra unidad para construir la carretera. Que es que si no, nos vamos a quedar sin puntos de órdenes. Y al final, la carretera sufriré un retraso. Es como en la zona donde yo vivo. Que llevan 20 años solo para diseñar el trazado de una autovía. Y bueno, así sigue la cosa. 20 años de retraso. Y la autovía sin planificar siquiera. Contigo ya poca cosa puedo hacer. Siguiente unidad. Sí, bueno. Podemos pasar a esta otra unidad. Pero, bueno, que sin puntos de acción, poco vamos a hacer. Un emisario de Cartago se reúne con nosotros. Nos dice, nuestros artesanos se han encaprichado con la calidad de vuestra madera. Buscamos la paz para garantizar que nuestro comercio con vuestra nación crezca y prospere. Nos conformamos simplemente con un tratado de paz. Nuestra sobrina crece y tiene también mucho hambre por aprender nuevas cosas. Venga, dedícate al comercio. Finalizamos el año. Avanzamos un poquito más. Ahí estamos, haciendo frente a las hordas bárbaras. La guerra con los daneses ha durado ya bastante. Es posible que necesitemos conseguir la paz. Nuestros espías nos informan de que uno de los caudillos daneses busca pareja. La unión con uno de esos herederos puede ser la solución a todos nuestros problemas. Hombre, los daneses, como tal, tampoco es que sean un problema muy grande para nuestro reino. ¿Qué queréis que os cuente? Pero, bueno, nos lo planteamos. Tenemos dos candidatos de los daneses. Hacemos otro matrimonio de estos peculiares. Podría ser interesante. Desde luego, romanos con romanos no se están casando ni en broma. Por lo menos, en nuestra familia no. Vamos a ver. Tenemos a Quintus, el danés. Además, tenéis nombres romanizados. Esto ya es la pera. A ver, Gallus. Vamos a coger a Gallus. ¿Hemos firmado la paz con los daneses? Bueno, no está mal. Los egipcios no sé qué pensarán de ello, pero en principio no deberían sentirse muy incómodos. Hemos estado unos cuantos años en guerra. Aunque cualquiera lo diría. Ahora que nuestra princesa Sulpicia ha completado sus estudios en tácticas, ¿cómo os debe contribuir a la corte? Bien, te vas a encargar de las tácticas. Me gustaría tener algún maestro de espías, pero para conseguirlo todavía no tenemos la tecnología necesaria. Una lástima, pero puede funcionar como general. Sulpicia, como general. Podría estar muy, muy bien. Y, por supuesto, Titus también ha completado sus estudios en tácticas. Venga, intrigante. Un maestro de los susurros y de los complots en la corte. Instrucciones legales. En los años pasados, nuestra esposa ha demostrado un don natural para hablar en público. Nuestra reina consorte Nefertiti ahora nos pide entrenarse en el arte de las leyes. ¿Cómo debemos responder a esta petición? ¿Por cuánto sale esto? 440 monedas. Leches lo que cuesta estudiar Derecho. Es una carrera cara, por lo que veo. Vamos, venga, vamos a contratar a un tutor. Desde luego, menudo desembolso. Un grupo de mercenarios montados en carros ha llegado a la capital. Nos ofrecen su lealtad. Por un precio. ¿Cómo debemos responder? Pues lo mismo de siempre, ¿no? 600 monedas, caray. Bueno, el dinero que tenemos en las arcas está para usarlo. Nos gastamos 600 monedas y nuestro ejército vuelve a crecer. El matrimonio entre nuestra heredera, la princesa Sulpicia, y el príncipe consorte Gaius ha sumido a la nación en una gran felicidad. ¿Cómo debemos celebrarlo? Estamos en un plan de rochón que no hay quien nos aguante. Oye, espera, ¿no hay que gastar dinero? No me lo puedo creer, pero qué felicidad. Yo también estoy exultante de felicidad. ¡Vivan los novios! ¡Qué guay! Vamos a ver, podemos hacer algo pequeñito. Un evento privado. No está mal. Más uno de disciplina para Sulpicia. Más cuatro también al tesoro. Bastante guay. ¿Podemos invitar a los aristócratas más prominentes? Bueno, me gusta la idea. A ver cómo andamos con estas casas nobles. Bastante bien, pues casi que nos lo podemos ahorrar. O bien decretamos el festival en toda la capital. Venga, toda Roma en fiesta, más cultura, todo el mundo a las calles a celebrarlo. Siguiente unidad, por favor. Vamos a ir avanzando. Nos recomiendan un Hamlet, una aldea en esta casilla. Puede ser muy buena idea. Tenemos muchas cosas que hacer en la red de un eso, desde luego. O tal vez construir una carretera para no hacerlo con esto. No, no, no. Venga. Vamos a ir construyendo por aquí un pueblecito. Vamos por ello. Y por supuesto tú vas a continuar con esta carretera. Fijaos que podemos comprar casillas, aumentar el territorio, desembolsando en este caso 50 o 40 moneditas. Y podemos decirle que estos nuevos terrenos pertenezcan a Roma o bien a Hostia. De momento lo que nos interesa es construir una carretera. Así que no nos vamos a demorar mucho más en ello. Construimos también un templo a Venus, aunque se me está antojando levantar aquí unas granjas. Que podría estar muy, muy bien. Que indecisiones que hay muchas cosas que hacer, chicos. Venga. Templo a Venus. Vamos a honrar a los dioses un poquillo. Mientras tanto, aquí en Beneventum podríamos levantar una mina. Es que ni me lo pienso. Directamente tenemos aquí un yacimiento de metal que nos puede venir estupendamente. Y estas ovejitas nos están llamando dulcemente unos pastos, por favor. Tres añitos y lo tenemos hecho. Nos recomiendan construir aquí una fortaleza. Guay. Muy bueno. Aunque tenemos aquí, eso sí, una guarnición. La fortaleza nos daría algunas ventajas. También algunas penalizaciones en lo que se refiere al consumo que va a realizar en cuestión de piedra y también económico. Gobernadores ya tenemos. Pero activaría la posibilidad de construir una citadel, una ciudadela, incrementaría la defensa y desbloquearía los astati. Bien, pues... Cien de piedra. Cien de piedra. Qué hachazo, ¿no? O qué pedrada. Nos damos el capricho. No, solo se vive una vez. Una fortaleza para Roma. Continuamos avanzando por este otro lateral del mundo. Vamos a ascender un poco para disipar estas nubes. Eso es. Un poquito más por aquí. Hasta ahí. Perfecto. Siguiente unidad. Exploramos el entorno de Cartago y estas montañas preciosas que hay por aquí. Ya no podemos avanzar más. Nos hemos quedado sin puntos suficientes para hacerlo. Nos quedamos donde estamos. Seleccionamos, eso sí, ahora mismo producción en Roma. Hemos terminado un trabajador. De acuerdo, teniendo en cuenta el consumo que vamos a realizar de piedra con esta fortaleza, vamos a poner a un especialista en estas canteras. Puede ser muy buena idea. Uno por aquí. Nos vamos a Antium. Hemos terminado un granjero. Vamos a por otro especialista. Nuevo granjero ahí. Y nuevo evento. Deseando formar parte del destino de Roma, ciudadanos ansiosos se han ofrecido a viajar a las tierras yermas y buscar comida. ¿Cómo deberíamos responder? Anda, esto sí que es curioso. Venga, aventuraos y proporcionadnos apoyo. Obtenemos 140 de comida que vamos a aprovechar de inmediato para venderla. Vendemos un poquillo. Yo creo que con esto sería suficiente. Y vamos a comprar piedra. Ahí estamos. Hemos equilibrado un poco las cuentas. Finalizamos el año. Ha sido bastante peculiar este evento. Y estos carros se tienen que mover. No los necesitamos ahora mismo en Roma. Sería conveniente tal vez llevarlos a sitios un poco más interesantes. Como esto que tenemos aquí abajo. Que por cierto, a ver si le he hecho un vistazo. Asiria ha completado la necrópolis. Y nos han informado de una oleada de bárbaros cerca de Capua. Ya, ya no. Si está la cosa por aquí tremenda. Vamos a ir disparando. Están tomando muchas confianzas. De acuerdo. Hecho. Esos han sido sencillitos. Vamos a ir moviéndonos por aquí. Uh, vaya. Como vosotros no contaba. Les atacamos con saña. Aunque seguramente nos acaben respondiendo. Yo pensaba que esto estaba vacío. Pero están los tracios en esta ubicación. Pensé que estaría ocupado por simples bárbaros. Pero compruebo que no. Fijaos que tenemos ya un estatus. Genial. Ya tenemos una unidad nueva típica de Roma. Hecho a ello de menos tener unidades características de esta nación. Mira que simpáticos. La verdad es que son bastante curiosos. Aunque se les ve bastante pequeñitos. Sobre todo en comparación tal vez con este trabajador. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Nuestra nación ha entrenado a su primera unidad montada cuerpo a cuerpo. Estas unidades se mueven rápidamente. Y tienen una habilidad bastante curiosa a la hora de acabar con sus enemigos. Porque permiten un ataque adicional si el primero destruye a una unidad. Muy bien. Otra cosita más que sabemos. Vamos a ir desplazándonos por aquí. Nos colocamos encima de esas uvas. Y en cuanto tenga ocasión os voy a mandar para acá. Más que nada porque quiero seguir construyendo la carretera de marras. Y para eso necesitamos los puntitos de órdenes. Vamos a intentar unificar nuestras fronteras y comprar algunas casillas. Compramos esta casilla. Adquirimos también esos caballitos que exportaremos posteriormente. Y así vamos cohesionando nuestras fronteras. Que no deja de ser también algo bastante interesante. Avanzamos hacia la ladera de esta montaña. Nos colocamos a sus pies. Y hasta aquí hemos llegado. Elegimos nueva producción en Beneventum. Hemos terminado un especialista así. Un leñador. Aquí no hay de momento imagen. Por eso aparece ese icono de interrogación. Y lo que vamos a hacer a continuación sería otro trabajador. Podría estar bastante bien. O tal vez un colono. Solo que el colono de momento no tenemos ningún sitio donde ponerlo. Vamos a ir construyendo un trabajador adicional. Fuerza interna. Sulpicia ha demostrado una fuerza admirable en situaciones desafiantes. Pero ahora mismo está totalmente inactiva. ¿Qué proyectos propondremos para que aspire a una mayor grandeza? Pues algo bastante asequible debe ser. Sí. Efectivamente yo creo que conseguir almacenar 800 de hierro puede ser algo bastante sencillito. De momento ahí se lo adjudicamos. Oferta de matrimonio para Titus. Y esta oferta de matrimonio llega desde Egipto. Tenemos a Ankesenamun la joven o bien Bereniv la constructora. Vamos a ir por aquí. Acordado un nuevo matrimonio. Dos señores de la guerra, dos caudillos jalos, acaban de llegar a nuestra corte buscando un árbitro imparcial. Afirman que la violencia se extenderá a nuestras tierras si su conflicto no se resuelve. Después de explicar lo complejo de su disputa, piden que tomemos una decisión. ¿Qué haremos? Por suerte somos bastante inteligentes y podemos decirles que asuman ambos la responsabilidad que les compete en cada caso. Y por este otro lado podríamos decirle, oye Majo, los temas de los galos son cosas de galos. Y por lo tanto entraríamos en guerra, cosa que tampoco me interesa mucho. Por lo tanto vamos a solucionarlo esto de forma más o menos diplomática. Y ganamos 20 puntos de experiencia para Marcus, el rey. Elegimos nueva investigación. Impulso para los alimentos. 200 raciones adicionales, no está nada mal. Consolidación de la tierra me gusta muchísimo. 5 añazos, eso sí. Uh, tremendo. Vamos por aquí, anda, vamos por aquí. Y además nos lo están recomendando. Y nosotros vamos a ir despidiéndonos por el momento. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.